LULI La granja de Alí-Baba no puede ser más grande Y en la granja tiene solo dos ovejas ¡Mé, mé, mé! ¡Mé, mé, mé, mé! Dos ovejas hay, en la granja de Alí-Baba ¡Mé, mé, mé! La granja de Alibaba no puede ser más grande Y en la granja tiene solo dos perros Guau, 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 dos perros tiene allí En la granja de Alibaba La granja de Alibaba no puede ser más grande Y en la granja dos gatitos puedes ver Guau, 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 dos perros tiene allí En la granja de Alibaba La granja de Alibaba no puede ser más grande Y en la granja tiene solo dos caballos Dicenme, dicenme, dos caballos hay En la granja de Alibaba Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau